Muchachos, saludos de Gucho Dominguez, saludos de parte de mi compa místico de César Incapaz, saludos de Elías Alcuir y todos los cometidos por Ciudad de Carmen que muy amablemente nos brindaron el espacio a través de la distancia. Gracias por los saludos que nos envíes también y ahí son retirados a un millón por uno para ti y para tu familia con respeto. Ahí esperando que todos estén marchando cordial y que no haya nada que reportar allá por la parte de Brasil. Allá por el país de Brasil, ah, por el país de Brasil, ah, donde se baila mucho la samba, oh, oh, ah, donde se baila mucho la samba. Es la cosa de mi compa Scooby-Doo, gracias por el espacio, gracias por el espacio permitido para poderte saludar ya que muy pocas veces se nos prestan las condiciones allá contigo allá por la parte de Brasil y bueno, mira por lo importante que ya se está armando el saludito. Ya escuchamos que le andan echando muchas ganas allá en el QTH familiar, ah, saludos a la familia y que todos estén marchando cordial, ah, que te la pases bien, 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 me gusta en este fin de semana que ya está el puro cañón, pistola por este ladito también de la Unión Americana. Acerca. Buenas tardes Scooby-Doo, que está atrás y saludos a todos allá por Brasil, saludos a todos los señores conquistadores allá por la partecita de Brasil, buenas tardes, alcaldes tuyo, Liguita Simonela, saludos, buenas noches. Buenas tardes Scooby-Doo. Los colegios no se tienen bien por las palabras a su persona. ¡Adiós, amigos! ¡Mira, metálicas! ¡Mira, metálicas! ¡No es que yo lo respeto! ¡Sigan interrogando la misma estados! ¡Tenidos de los demás que componen la camina maquitadores y caídas! ¡Dios, mil, 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 mil! ¡De que no lloren siempre saludos! ¡Nos vemos la camina! ¡Siete, tres! ¡Suscríbete al canal!